¡HAPPY MOTHERFUCKER, LET'S GET IT! Muy humilde, ganando batallas, pero no ganaste cualquier batalla y también no sacaste cualquier canción. Primero que nada, hay que hablar sobre esto, que el lanzamiento reciente que tuvo Snoop Dogg en su versión global, en donde fuiste un invitado y donde pues estuviste colaborando con la canción. Con Snoop Dogg y también con otras leyendas que son Redman y Metalman. ¿Cómo fue este proceso? Porque pues meramente has estado pues concentrado en el freestyle, ¿no? Y pues que te llegue esta invitación, ¿cómo fue este proceso para colaborar con estas leyendas? Sí, pues fíjate que ahora que Snoop Dogg entró a Def Jam para trabajar ahí, estar haciendo movimientos, pues hizo este disco y pidió conocer artistas alrededor del mundo que estuvieran involucrados ahí con la disquera. Y pues afortunadamente tuvimos la oportunidad de llegar hasta sus oficinas y de ser uno de los elegidos, ¿no? Fuimos uno de los pocos elegidos que hay en todo este mundo, en esta esfera para representar. Representar no solo a nuestro país y no solo a mi nombre, sino también a nuestro idioma, ¿no? Porque me parece que es el único tema que hay en nuestra lengua. Y pues nada, la verdad que también me llenó de motivación para lo que pasó al otro día, que fue la batalla de Red Bull. Fue una tras otra, como dice la batalla. Y nada, la verdad que todavía sigo emocionado, sigo con esa energía de platicarle a todo mundo que grabamos esa canción. Sigo con las ganas de seguir levantando el cinturón por todos lados, ¿sabes? Me dan ganas de salir aquí a dar una vuelta a la calle, corriendo como si fuera Rocky. La verdad que muy emocionado. Bien, y después de esto, ¿crees que o tus intenciones son en tener algunas colaboraciones con algún otro artista de los Estados Unidos, quizás de Def Jam, que es la disquera con mayor renombre en el hip hop? No, pues yo encantado, ¿no? Ojalá aquí les dejo mi número. Cualquier leyenda del hip hop que quiera colaborar, un versito, 16 barras, ahí ya saben. Llámenle ahí a la banda y ahí estamos colaborando, ¿eh? Yo he encantado, ¿eh? Me encantaría colaborar con más gente de las leyendas del hip hop, obviamente. ¿Ah, sí? ¿Alguien que te invita la cabeza? Ah, no, pues me encantaría colaborar con Nas, por ejemplo, con Eminem, ¿sabes? Por nombrarte leyendas vivas de mis máximos ídolos. Pero, pues también me encantaría colaborar con KCO, ¿sabes? Con Nach, ya estuve hablando ahí con Nach algunas cosas para colaborar. Se vienen colaboraciones también con otros géneros que no puedo decirles porque me regañan, pero se vienen ahí colaboraciones con otros géneros muy legendarias que van a dar mucho de qué hablar. Y nada, yo bien contento. Aunque no puedes decirnos nada, pero podemos tener ahí una pista, no sé, te voy a hacer la pregunta y tú solamente me afirmas. ¿Tendrás alguna colaboración con alguien del regional mexicano? Ojalá, ojalá, eso sí te puedo decir porque no hay nada confirmado. Ojalá, o sea, a veces se han platicado cosas, ¿no? Como, oye, estaría chido hacer una canción con este, o alguno de regional ha dicho, oye, estaría chido que Asesino se sumara a esta canción, ¿no? Creo que es cuestión de tiempo que se vayan dando las cosas y no dudo que en algún momento ahí salga yo ya tirando puro corrido tumbado. Entonces, ¿no te desagrada? ¿Te agrada la idea de llegar a fusionar el hip hop con lo regional? Pues es que, fíjate, yo en mis proyectos soy muy cuidadoso en lo que hago. Yo en mis proyectos soy muy payaso, digamos, para experimentar o algo. Pero para colaborar no tengo problemas, ¿sabes? O sea, para sumarme al proyecto de alguien más con mi rap, con mis versos, con lo que yo hago. Llevar mi trabajo a otros proyectos no me molesta, ¿sabes? No estoy cerrado. Lo que sí estoy más cerrado, digamos, es a yo producir algo netamente mío. Ok. Experimentando o ahí, si lo veo más complicado, yo me enfoco más a hacer o hip hop muy clásico o algo con instrumentos ahí medio rockerón, ¿sabes? Como no lo intenté en casa o este tipo de cosas. Pues ya dejando un poco de lado esto de la música de estudio, ahora pues felicidades, felicidades por campeonar. Sí, campeonar. Muchas gracias. En la Red Bull, apenas este fin de semana, fue algo de locos porque hace poco creíamos que no te volveríamos a ver en tarimas y de repente estás aquí campeonando. ¿Cómo fue este proceso para tomar esta decisión? Y claro, la inspiración para llegar e ir contra los favoritos porque la mayoría de veces tú estás entre los favoritos, pero creo que esta vez había más gente al lado de ti en ese puesto de favoritos, ¿no? Sí, sin duda fue uno de los años con mayor grado de competencia. Creo que otros años, como mencionas, se me veía a mí con más posibilidades, ¿no? Este año se me veía con más obstáculos, ¿no? Con más retos, tanto de generaciones pasadas como base, como de mi generación, como lo es Skone, Rapder, RC, como las nuevas generaciones, ¿no? Gassir, Maritea y toda esta gente que clasificó que era su debut, venían muy fuertes. Entonces fue una de las Red Bull con mayor nivel. Yo he estado prácticamente en todas, entonces pues te puedo decir que esta fue de las que hay con mayor nivel. Le sumaría unos nombres, ¿no? De la historia, Arcano, Wals, por ahí Chuty, ¿no? Para ponerle como el máximo nivel al tope, pero creo que sin duda ha sido una de las máximas competencias. Y pues nada, creo que como mencionas, el hecho de estar fuera un tiempo, pues nos sacó de ritmo, nos sacó un poco de, incluso de la opinión pública, ¿no? De estar entre los mejores, ¿no? Ya se decía como que, ah, sí, es el mejor, pero antes, ¿no? Ahorita hay nuevos que son mejores. Entonces sí era como una percepción que se estaba volviendo un poco realidad, ya que me estaban superando también en las batallas en las que competíamos, ¿no? En FMS me sacó Tirpa, en USN me sacó Gassir, en God Level no pudimos concretar el campeonato en casa, ¿sabes? Entonces sí fue como que estaba un poquito ahí la espinita y esto vino pues como a refrescar todo, ¿no? Creo que nos da un respiro supergrande y un impulso mucho más para este 2022. Y bueno, 2022, bueno, antes de llegar al 2022 más bien, también, Reality, ¿qué nos puedes contar acerca de esta presentación que harás próximamente? Que también recién acabas de anunciarte, creo que has tenido un gran año. Sí, sí, ¿no? Y sobre todo esta gran semana, o sea, todo esto es de esta semana, obviamente no grabamos en esta semana el reality show, ¿no? Ya se viene gestando desde tiempo atrás, incluso se había pensado hacer algo parecido con TV Azteca por ahí del 2019, ya se estaba gestando cuando íbamos a tener todos estos proyectos de televisión y de batalla de campeones. Entonces, lamentablemente no se pudo por la pandemia, pero afortunadamente llegó papá Disney y pues dijo sobres, ¿no? Vamos a hacer un reality show. Y tuve la fortuna de estar involucrado en parte del proceso creativo, que es algo que igual me enorgullece mucho, el proponer, ¿no? Proponer nombres, proponer situaciones, proponer ciertas cosas que se van llevando a cabo. Entonces, me da mucho gusto que puedes estar ahí metiendo la cuchara, ¿sabes? En donde se pueda y que también puedes estar ahí, pues prácticamente de los principales, ¿no? Como ya vieron con Skone, con Jace, con Detoque, con Kaiser. Ahí estamos los guapos de la novela. Ah, bien, pues, me da mucho gusto que estás abarcando todo, o sea, música, freestyle. Televisión. Televisión, y también. Ya viene cine, ¿no? Ya. Sí, o sea, y también recientemente en septiembre sacaste tu, fuiste el primer artista con Puma en tener su propia línea, que ahí trabajaste con Mauro Jarifas, me parece que también lo tendremos en un capítulo de Rirna. O sea, también, ya fuiste anunciado, ahora sí podemos ir para 2022, fuiste anunciado para Vive Latino, ¿no? También. Sí, también estamos en el Vive Latino y estamos dos días porque estamos como asesino y como batalla de campeones. Y a ver si puedo, me meto de otra cosa, a ver si hago un show de stand-up y ahí me meto con los cotorros o con algo, a ver qué hago. O hago comida y la vendo, pero a ver qué más hago, ¿no? Ya que estoy los dos días. Ajá. Y pues nada, también es un orgullo, ¿no? Ya hemos estado en el Vive Latino alguna vez como batalla de campeones y también como invitado, estuve con los de abajo alguna vez tirando ahí un clásico del SK mexicano. Pero pues esta vez también es muy importante porque es la primera vez que estamos de solistas. Por último, para cerrar, ¿qué se viene aparte de Vive Latino? ¿Qué se viene para este 2022? ¿Cuáles son tus metas? ¿Dónde más quieres campeonar? ¿Qué proyectos en el estudio traes que nos puedas platicar más concretos? Pues se viene, se viene FMS, la temporada 2022, se viene Red Bull 2022 en México y también pues se viene la música nueva que ya tenemos ahí preparada, bien lista, nada más falta grabar un par de videos, pero este 2022 arrancamos, arrancamos fuerte con la música, con buenas colaboraciones, ya por fin vamos a estrenar la canción con Gerard próximamente este año, este año es el bueno y nada, ya estamos bien contentos. ¿Ya hay fecha para esa colaboración que se está esperando desde hace bastante? No, pero fíjate que lo bueno es que no hemos anunciado como que ya va a salir, siempre hemos dicho ya está grabada, pero no hay fecha, ¿sabes? O sea, entonces por lo mismo no se ha hecho vieja, no se ha hecho la espera colgada, sino anunciamos que grabamos y dijimos cuando vaya a salir, decimos saldrá, pero todavía no. Bien, pues nos dio mucho gusto tenerte aquí en Red Bull TV, asesino, se ha acabado el tiempo, pero ojalá podamos seguir hablando contigo en futuras ocasiones, que nos sigas compartiendo tus éxitos y todo lo bueno, te deseamos todo lo mejor para este 2022, a pesar de que tuviste un 2021 increíble, ojalá el 2022 sea aún mejor para ti, mucho éxito. Él es asesino, yo soy Alex Pedraza. Muchas gracias. Ah, pro, pro, prólogo, ponte cómodo, si estoy en el bolígrafo, no existe nadie, solo yo. Yeah, man. ¡Suscríbete!